Allianz, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la fiesta que tú tienes hoy? Tenemos la fiesta de 21 División. Gana Macut. Macut. Sí, sí. De la 21 División. ¿Ya la descansó pasó? Sí, ya descansó. ¿Hasta qué fecha tenemos fiesta? Hasta el domingo en la mañana. Domingo en la mañana, con Dios mediante. Sí. Con gracias a la misericordia. Recordándole que estamos en Comajón, donde Allianz es. ¡Ve! 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 ¡Gracias! 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 la anaconda, la culebra, mancha cuéntanos La dolarga, naciona, cotas산at博ist lomano, culebra, mancha cuéntanos No tolarga, da muchas veces más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señoras, haciendo su entrada a Alexina. Alexina. Esta es la 21ª división donde Issa lanzó Magut, alias 2022. Hey! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.